También hace tiempo que hay una idea de la filosofía como algo muy abstracto, muy complicado. La idea de los talleres, de un taller municipal, es, como decías recién, poder acercarlo y sobre todo mostrar que no se trata de algo que sea inaccesible, que el público en general no pueda acceder. La idea de plantear en forma de taller tiene justamente que ver con la idea de trabajarlo desde lo más pequeño, lecturas simples, hasta textos más complicados, pero siempre teniendo en cuenta el tiempo propio que lleva el desarrollo de la filosofía. Y, como decía antes, con la premisa de que no hay nadie que no pueda hacer filosofía, que no se pueda filosofar. Es algo de otro mundo, es algo nuestro, hay que abrir la mente. Exactamente, sí, creo que hay, como vos decías antes, una especie de miedo, un poco a esa forma de saber teórico, pero nada que ver, desde mi posición y de cómo lo tomo yo en cuanto a docente, la filosofía es algo que se puede hacer, que se puede hacer con todas las personas que quieren hacerlo, nada más lleva un tiempo de poder adaptarse a ese lenguaje nuevo o distinto y sobre todo el deseo, el deseo de seguir leyendo, seguir buscando, seguir acercándose y sobre todo encontrarse con otras personas que les guste hacer lo mismo. Bueno, y tu experiencia docente te ayuda mucho a esto, es decir, estar en contacto permanente con los jóvenes, estar mucho más cerca, a veces también en el léxico, en la forma de expresarlo, ¿no? Sí, yo creo que sí, seguramente el trabajo docente ayuda muchísimo, sobre todo a plantear los encuentros con más tranquilidad, ¿no? Bueno, si no fuera por la docencia creo que también sería un poquito más acelerado de lo que es hoy normalmente, porque la docencia si dio algo quizá que es eso, ¿no? Cierto entrenamiento con el tiempo, con poder hablar de una manera más pausada y intentar de la manera posible encontrar las maneras de bajar algunos conceptos, digamos ejemplos más concretos. ¿Hay edades para estos talleres? La edad planteada es desde, digamos, adolescentes, 15 años, hasta donde lleguen, hasta el que quiera. Ese es el marco, digamos, es hacia abajo, ponemos un piso de 15 años, pero después todo el que quiera hacia arriba, en edad, puede acercarse. La experiencia del taller nos dice que es un intercambio permanente entre quien educa y quienes se van a educar. ¿También preferís esto, decir que se lleven ideas, que se lleven cuestiones que tengan que ver con la vida misma? Absolutamente, esa es la vida del taller, ¿no? Justamente lo que se produce a partir de los encuentros. Si bien yo propongo, digamos, un recorrido, un hilo conductor para tratar ciertos temas filosóficos, la vida del taller está en el encuentro y en la retroalimentación que se produce en ese encuentro. Bueno, ¿cuándo pueden ir? Hay que hacer una inscripción previa. Contale un poco a los interesados. Bueno, no hay que hacer ninguna inscripción previa. Los talleres de filosofía se dan todos los sábados a las 3 de la tarde en la Biblioteca Popular Lidia Cezanelli. Como dije recién, puede ir el que quiera, están todos invitados. De hecho, los encuestos están pensados también para que no sea absolutamente necesario llevar una continuidad. Si pierden unos encuentros, pueden ir al siguiente y así. Si no, como es fin de semana, no todas las personas pueden ir todos los encuentros. Así que está pensado de esa forma también.